¿Y eso de tu hijo actor? Eso no es verdad. Es que mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque es que eso... Pues ya sabes que a veces se inventan noticias, ¿no? ¿Y se la han inventado? Supongo yo que hay que rellenar. Vamos, nada es más lejos de la realidad. ¿Sabes que es a Pública? Sí, me lo mandaron, pero me hizo mucha gracia. ¿Y a él también? Y a él también. ¿No quiere ni nada? No, 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 no tiene nada que ver. Bueno, pues mira, por eso estáis vosotros para decir, oye, que es mentira. Bueno, es que a mí me hace mucha gracia cuando se inventan noticias, es muy divertido. Oye, bueno, os has aclarado que tu hijo actor, ¿no? Se dedicará a otras cosas. No, 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 mi hijo tiene suficiente con ser feliz y con abrirse camino en el mercado laboral cuando termine la carrera. Y el máster bastante tiene. ¿Y él está haciendo sus cosas? Sí, lo que él ha elegido y lo que él ha querido, que es lo importante, ¿no? Yo elegí lo mío, mis padres casi se mueren de todo. Te da muy bien. Muchas gracias, pues todavía me dicen Hija, acaba alguna carrera, que has empezado dos y no terminas Mira, qué mejor carrera Que esta, sinceramente Por lo menos hago lo que me gusta Y he cumplido sueño Que jamás pensé que iba a estar aquí Y mira, aquí estoy Oye, preguntaba Alberto Hablaba con Alberto Caballero Por José Luis Gil Que en breve, si puede ser Y está, pues que encantados de recibirle Bueno, ¿tú qué crees? Si es que José Luis es nuestro Bastión, era la piedra Angular, el que ha estado siempre Y yo espero que siempre estará A ver si antes de que acabemos puede incorporarse, ¿no? Sería maravilloso, sería un regalo para nosotros Si la verdad es que sí ¿Tienes contacto, no? Sí, no soy pesada No soy pesada, pero hablo con su hija Y es mejor mantener una distancia Porque él está muy bien atendido, muy bien cuidado